Amigos, ¿qué tal? Estamos en Huaquechula. Vamos a conocer el trabajo que llevan a cabo algunos artesanos. Hoy tengo la oportunidad de platicar. ¿Cómo se llama usted? Me interrumpo. Eduardo Almorín Domínguez, a sus órdenes. Don Eduardo, platíquenos. ¿Cuánto tiempo ya construyendo, elaborando este tipo de artesanías? Llevamos alrededor de unos 15 años en lo que yo tengo conocimiento. Yo trabajo con mis familiares. Más o menos, como unos 15 años, yo llevo trabajando en esto. ¿Es una oportunidad que tienen ustedes cada año? Así es, dependiendo de las personas que nos lo requieran, porque somos varios artesanos. Entonces, no todos los años trabajamos uno solo, sino uno que otro. Vamos variando. En este caso, ¿qué es lo que está elaborando? Aquí estamos tratando de sacar una réplica del convento, el ex convento. Y vamos a tratar de que se vea lo mejor posible. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que se organizan los familiares? ¿Quién los ve? ¿Es el familiar o es el padrino? Platíquenos de esta tradición. No, es una tradición que año con año se viene llevando, de acuerdo a las personas y a la economía que uno tenga. Es como hacen estas estructuras. A veces no lo hacen porque no hay cómo o sencilla, muy sencillita. Algunas muy finas, algunas muy atractivas, otras muy pequeñas. No es que alguien se lo recomiende. Si usted quiere hacerlo, lo hace. Si no, no. No es obligación. ¿Podríamos decir que esta es una ofrenda, un altar especial? Así es. Esta familia, pues obviamente sus familiares están en los Estados Unidos. Se apoyan en agrupación y aportan su granito de arena a cada quien y es por eso que se hacen estos monumentales. ¿Qué es lo que necesitamos para construir precisamente este altar? Bueno, se necesitan unas mesas, se necesitan esto que se llama triplay, tablas de triplay, tabla normal de madera, unas vigas, unas cajas o se elaboran las cajas. Todo tipo de madera. Si no hay nada de eso, con que nos den madera, sea triplay o lo que sea, nosotros hacemos lo que necesitamos. Pero mi pregunta va más allá. ¿Cómo cuántos metros de tela? ¿Cuántas maderas se han necesitado? Ah, sí. Para eso se necesitan, digamos, hablemos de unas mesas. Aquí ocupamos cinco mesas. Ocupamos seis tiras de, ¿cómo le dije que se llama esto? Triplay. Este, se ocuparon dos rollos de tela, satín blanco, que son algunos metros. Y adorno normal, es lo único que se necesita, madera y tela. Sí, pero ¿cómo cuántos metros de tela? Se lleva alrededor de 30 a 35 metros. Bueno, pues le vamos a dejar que siga trabajando para no distraerle, porque ustedes también tienen el tiempo en sí. Así es, señor. Déjeme comentarle que en Huaquechula, afortunadamente, las personas que van a colocar este tipo de altares no tuvieron decesos. Vamos con esto del sismo del 19 de septiembre. Bueno, estamos en este domicilio donde el año pasado fallecieron ya en el mes de diciembre dos personas. Y en el mes de marzo tengo entendido que falleció una tercera persona de esta misma casa, de esta misma familia. Por eso es que se está construyendo este lugar especial. De acuerdo a la fe, de acuerdo a la tradición de Huaquechula, se cree que las almas visitan a sus seres queridos. Y en esta estructura que ya le estamos mostrando, bueno, pues se colocan todos los alimentos, los frutos, los artículos que ellos empleaban en vida o que ellos disfrutaban en vida. Sí, para recordar, para esperar, como dice, bien dijo, a las ánimas, pues que ya, de las personas que ya partieron, ¿verdad? Ajá, y pues con esto se les espera. Para ustedes como oriundos de Huaquechula, como parte de esta comunidad, ¿qué representa estos días de todos santos o fieles difuntos como también se le conoce? Pues un acercamiento, ¿no? Hacia ellos, que ya partieron. La fe, ¿no? Más que nada la devoción, recordarlos, recordarlos de cierta manera, pues así. ¿Es como un homenaje? Sí, es como un homenaje recordándolos, pues poniéndoles lo que más les gustaba a cada persona, ¿verdad? Lo que comió uno, bebió uno en vida, pues así es, en sí, todo lo que les gustaba a ellos. Bien, entiendo que para esta celebración se reúne toda la familia y colaboro. Sí, así es, pues todos los parientes, sobrinos, primos, tíos con devoción, pues vienen a esperarlos, ¿verdad? Que es a las dos de la tarde, cuando llegan. En este caso, me comentan algunos vecinos de ustedes, que incluso hasta la casa remodelaron para darle ese recibimiento a los jefes de la casa, que lamentablemente fallecieron en el mes de diciembre. Sí, así es, pues así, nosotros también venimos a remodelar, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a la construcción y como amigos me buscó el sobrino de aquí, de la familia, y nosotros hicimos la remodelación, pues sí, en sí, en sí, en sí, pues todo, casi, prácticamente. ¿Qué es lo que se siente? ¿Nostalgia? ¿Sentimientos encontrados? ¿Dolor? Pues sí, más que nada, todo eso, dolores, pérdida de un familiar, amigos, y más que nada, ¿cómo se puede decir? Tres en un año y dos el mismo día. Pero, pues así son las cosas, y ponemos, decimos acá a nosotros, allá, que nos esperen, porque para allá vamos todos, quién sabe cuándo, pero sí, se siente. Claro, es un sentimiento y al mismo tiempo un gusto, al ver que se está construyendo este altar, yo le llamo altares, porque la ofrenda después se coloca, y se, bueno, yo le llamo altares, porque también en estas estructuras colocan imágenes que son pieza fundamental para nuestra religión católica. Sí, así es. María de Jesús, estamos en tu casa, y muchas gracias por permitirnos entrar. La pregunta es, ¿qué es para ustedes que llegue esta temporada de Todos Sánchez? Pues es de mucha fe, más que nada, está basada en la fe, en lo que creemos que las ánimas vienen a visitarnos, y, pues además de mucho trabajo, es de mucho trabajo, dedicación, es mucha pérdida, la verdad, de tiempo, pero pues lo hacemos con gusto, no es nada forzado, sino que es con gusto, más que nada en eso, basado en la fe de que sabemos que nos va a venir a visitar nuestra ánima. ¿El sentimiento es de alegría, de dolor? Pues sí, es nostalgia, es nostalgia porque lo recordamos, recordamos todo lo que le gustaba, todo lo que él hacía, y sí, es nostalgia, es a la vez esa alegría pensando en que él va a venir. ¿Estamos hablando de quién? Porque fue una persona importante en el ramo ganadero. Sí, fue muy caracterizado porque fue el primer ganadero en la región, y pues sí, su gusto era el jaripeo. Y tengo entendido que el altar está diseñado con algunos elementos que tienen que ver con la feria del jaripeo. Sí, sí, está diseñado, pues dedicado para él, y pues sí, está representando lo que es su ruedo de toros que tenía, su plaza ganadera, y pues sus toros. Te agradecemos mucho. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!